Bueno, ya estamos en el tramo final de nuestro programa con las breves y hay información que debíamos sobre lo que ha sido la presentación de los pilotos de Tierra del Fuego en lo que ha sido una nueva fecha del turismo pista. Nos referimos a la clase 1 y la clase 2 con la participación de Matías Aldivia y Elías Batini en la 1, como así también la de Lucas Garro en la 2. ¿Qué es lo que ha pasado? No hay mucho para comentarles. Sí que han tenido muy mala suerte en el desarrollo de esta carrera que se corrió en Buenos Aires. Entonces, toques de carrera los dejaron con las manos vacías, en este caso a Elías Batini, como así también a Mati Saldivia y la rotura del semieje en el auto de Lucas Garro, que también le jugó una mala pasada en la final y que con este inconveniente Garro pierde la cima del campeonato, ocupa ahora la segunda ubicación de lo que es la clase 2 dentro del turismo pista. Y saliendo del asfalto nos metemos en el rally porque una nueva presentación se llevó a cabo del campeonato argentino, en este caso con lo que ha dejado Catamarca, el rally del poncho y una nueva victoria para Mariano Preto. Una alegría para todos los seguidores del piloto de Tierra del Fuego, que de esta manera consigue su tercer triunfo en lo que va del 2018 y también logra una muy buena ventaja en cuanto a los puntos. Ha estirado la diferencia sobre Nadia Cutro por más de 60 unidades. Alegría para todos los seguidores del rally y también de Mariano Preto. Y con esto también vamos cerrando las breves en nuestro programa y la despedida con el señor Gustavo Giglioli. Bueno, cerramos un nuevo bloque y ya estamos en el final donde vamos a tener el próximo jueves información. En mi caso no voy a estar porque voy a estar de viaje por Chile, pero Walter le va a dar toda la información con respecto al Gran Premio de la Hermandad, a los inscriptos, a todo lo que se viene. Desde ya, bueno, gracias por la atención, muy buenas noches y nos vemos en un próximo programa.